que lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal eso es una mezcla también que hicieron con el alfa el jefe y tecachi que se escucha bastante duro y le voy a mostrar un vídeo donde tecachi dice que no tiene problema en grabar con el alfa el jefe el alfa me llamó pila de veces me hasta grabó un vídeo me lo mandó dice nomás grabar tu parte en tu casa y después lo bajamos tú dijiste ahorita que tú no eres rencorroso si se da la oportunidad de grabar sí claro lo harías sí como escucharon ahí tecachi 69 está de acuerdo en hacer una colaboración con el alfa el jefe ya que en alofoque él dio sus declaraciones y dijo que a él lo que no le gustó fue que el alfa dijo que iba a ensuciar tantos años de carrera y quien en realidad quería grabar con tecachi era el alfa el jefe pero ya está dispuesto a grabar con él así que mi gente díganme en los comentarios que ustedes quieren del alfa el jefe y tecachi una nueva colaboración o que hagan un remix díganmelo ahí en los comentarios bueno mi gente hay que saber que si el alfa el jefe graba con tecachi va a ser una combinación muy dura ya que tecachi es el de los números en estos momentos y ustedes saben que el alfa el jefe es un buen negociante algo que le voy a hablar en esa entrevista de lo que dijo tecachi sobre el alfa el jefe es que es un tipo trabajador y persistente o sea que ataca mucho para hacer una colaboración para trabajar y también tecachi dijo que al parecer le dijeron algo al alfa el jefe para que no hiciera la colaboración con él ya que también dejó de insistir y pasó ese problema y ustedes saben quiénes fueron eso que se rumora que fueron los puertorriqueños que le dijeron al alfa el jefe que no grabe con él ya que se dice que el alfa el jefe le iba a pasar el rolo a los de puertorriqueños como anuel doblea o zuna entre otros si en aquel tiempo grababa esa colaboración con tecachi bueno le voy a hablar en otro vídeo de la posible colaboración que se puede hacer entre roche rd el alfa el jefe y tecachi pero bueno mi gente suscríbase a este canal para que estén pendientes de todo lo que está pasando sobre estos rumores de la colaboración de roche y tecachi del alfa el jefe y tecachi y la que si en realidad se ve que es real que fue en un estudio que se vio de bullying 47 y tecachi así que mi gente suscríbase a este canal y active la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano y y